Estamos con Jorge Meneses, gracias por recibirnos Jorge, él es subsecretario de contenidos públicos de medios de la Nación, así que te agradecemos por recibirnos por tu tiempo. Un poco la entrevista la trabajamos hace un tiempo, venimos charlando sobre cómo encontramos y cómo queremos que funcionen los medios públicos, esta semana también hicimos una entrevista a Paca Paca, la idea es vincular medios públicos con comunitarios, así que Jorge te agradecemos tu tiempo y bueno, esperamos seguir trabajando de conjunto de acá en adelante. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo te va? Buenos días para todos y todas. Sí, el área que me toca a mí hacerme cargo es la subsecretaría de contenidos públicos, es un ámbito que está en construcción porque de la gestión anterior a estas, por estructura orgánica se modificó, pero también por ciertas definiciones que tomó Francisco Meritelo, nuestro secretario, en relación al rol y la articulación de medios públicos, pero fundamentalmente con la cuestión del territorio, ¿no? La idea es vincular todo lo que tenga que ver con la concepción de producción de contenidos y de miradas federales con una participación fuerte del territorio, más allá de la presencia que haya de medios. Eso como introducción, lo que vos nos preguntabas de cómo nos encontramos nosotros cuando ingresamos acá, fue una situación súper angustiante, había un nivel de deterioro enorme, de muchísimas cuestiones que tenían que ver con el sistema de medios federal, en relación a, bueno, la situación de los trabajadores y trabajadoras, el nivel de enredamiento que había, aparte porque además de la herencia de la gestión anterior, nos encontramos con una pandemia que nos afectó no solamente a nosotros, ¿no? Pero es importante que en esta visión que estamos teniendo el conjunto de la sociedad en relación a cómo enfrentamos nuestros problemas y también cómo funciona lo público, se planteen nuevas discusiones. Hay sectores que durante mucho tiempo estuvieron hablando de este estado bobo, obsoleto, ¿no? Del gasto público, de pensar, bueno, nuestro Ministerio de Salud estuvo degradado en una Secretaría de Estado. Entonces creo que es importante, nada, que aprendamos de nuestra historia y sobre todo empecemos a construir en este presente tan complejo una visión mucho más colectiva y esperanzadora también de la realidad. Porque lo importante para todos nosotros es que el Estado construya política pública, pero que esa política pública tenga en cuenta los sectores sociales que componen la diversidad de nuestro mundo, digamos. Los medios han tenido un rol destacadísimo, no solamente los medios públicos, pero me toca a mí hablar de lo que nos corresponde. Y desde los públicos nosotros pensamos que más allá de llevar información o construir entretenimiento, hay que construir en los medios una visión de la realidad. Y esa realidad no la construyen solamente los medios o la Secretaría de Medio, sino que se construye también con la articulación como canales como ustedes, que tienen un compromiso con la realidad enorme, pero también con el territorio, con lo que viene pasando, con esta propuesta que para nosotros fue súper importante, que es la de seguimos educando, que no tenga que ver con ratings o con programas que generen contenidos virales, sino que nos importa esto, que haya en el despliegue federal y la visión que tenemos de la construcción que vamos haciendo cotidianamente, una realidad mucho más grande que la que nos demarcan nuestras pequeñas parcialidades. En vínculo con eso te quería consultar, ¿cómo han pensado ustedes que se vienen los medios públicos? Es decir, ¿cómo trabajar y dar un salto, que en otro momento sí ha sucedido en otra gestión también, de pensar que los medios públicos no se ven, son feos, son aburridos, a ofrecer un contenido, no quiero solo decir de calidad, sino de interés público y social. ¿Cómo piensan que después de la pandemia van a poder trabajar? Y ahí en realidad es como demasiado subjetivo. Uno cuando construye tiene que hacerlo desde la interculturalidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay un concepto del éxito y en todo caso del fracaso que está circunscripto a la visión que se tiene en grandes centros urbanos. Hay una visión de Mendoza, Córdoba, ni siquiera Santa Fe, diría Rosario, Buenos Aires, como una visión del mapa, y de hecho son los lugares donde se mide audiencias, yo no sé qué ven y qué se mide en Formosa, en Catamarca, en Chubut, entonces habría que ver qué es lo que sería lo exitoso. Dicho esto, que es un concepto de construcción el éxito, yo te podría decir que desde la TV pública, o desde Radio Nacional, o desde el conjunto, o Contar, ¿no? Que es una plataforma que tenemos de contenido audiovisual, que en este momento, en este contexto, ha tenido un desarrollo enorme, y que va a seguir teniéndolo, y que me parece que también nos pone a discutir sobre la realidad del contenido, y de la construcción de esos contenidos, porque cualquier persona con un celular hoy puede producir y dar cuenta de la realidad. Quiere decir que no solamente pasa por lo informe o por lo inmediato, la construcción de contenido, habría que ver qué es lo que importa y qué es lo que interesa, y para nosotros es importante que haya una visión suficientemente amplia para que todas las realidades estén involucradas en la programación de los medios públicos nacionales. Cuando asumimos en la Secretaría, y se empezó a construir esta subsecretaría, Pancho me dice, mira, lo que nosotros necesitamos construir es una visión de la realidad federal. No podemos mandar una cronista de Buenos Aires a cubrir una, no sé, algún evento o algún hecho, digamos, y tampoco queremos que ese caso quede solamente a la visión del medio público de la provincia o de la radio de la provincia o de la cuestión comunitaria, tenemos que hacer que haya una producción conjunta. Los medios públicos, al comienzo decía, tienen que tener un rol en la construcción de sentido, bueno, ese sentido tiene que ser constantemente puesto en discusión, y los que lo van a poner en discusión no son las audiencias ni los ratings, sino también la funcionalidad que tengan para la problemática que se quiera abordar. Hay una hiperdigitalización, parece que todo viene sobre lo digital, y hay comunidades que no tienen conectividad. Yo estoy como muy preocupado por la situación de comunicación de las comunidades originarias. Tienen licencias de radio, pero por ahí no pueden producir contenido, o por ahí no pueden, dicen, mirá, nosotros necesitamos, nos comunicamos por handy. Son lugares que están bastante remotos, ¿no? No es que hay que dejar de discutir sobre la digitalización, o el 5G, no digo que no hay que hacer eso, pero creo que tenemos que hacerlo todos, y para que, como decía Alberto, hay que empezar por los últimos de la fila para que lleguemos todos, bueno, en relación a contenidos y posibilidad de construir, y protagonismo fundamentalmente sobre las problemáticas que se tienen, hay muchísimos sectores y colectivos y espacios en todo el país que están buscando y lo están planteando muy bien. Nosotros estamos teniendo una entrevista virtual, y creo que si hay una cosa importante que se dio en este contexto es esta idea de conectividad federal, más allá de la posibilidad técnica de hacerlo, no quiero decir que todos lo pueden hacer, pero se hace más sencillo para todos nosotros, para todas nosotras, tener una facilidad y un intercambio más fluido. Y eso creo que es un elemento potente. Y aunque no sea rentable, está bueno pensar qué contenidos podemos acercarnos, creo que eso, bueno, acá en el canal lo trabajamos un montón y que no importa qué da rating, qué no, qué vende, qué no, sino quiénes se quieran expresar. Creo que en eso sí compartimos en la visión de ustedes con lo que es medios públicos, con lo comunitario hoy, y que trabajamos por el derecho a la comunicación. Ahí hay algo que desarrollar todavía en este país, más allá de la extensión de internet y la digitalización. Yo te diría algo. El tema de la rentabilidad, imagínate que si todo lo que hagas, cualquier cosa que haga el ser humano tiene que ver con la rentabilidad, estamos hablando de un mundo muy chiquito. Pero no estoy hablando de la rentabilidad en términos económicos solamente, que en un contexto de neoliberalismo casi diría avasallante, todo tiene un objetivo. Hay cosas que funcionan también porque creo que la rentabilidad, en este caso me parece que tiene que ser más protagónica, tiene que ver con el bien común. No tiene que ver con lo que vos le sacás, o cómo vos metés una cámara más en tu estudio para que esté... No, creo que hay que fortalecer procesos. Es una situación compleja esta que estamos atravesando, pero también es el momento de hacerlo. Sí, te lo preguntaba más en términos del área de comunicación y de los medios en particular, que muchas veces hay contenidos que uno no ve en el aire, en la televisión o no escucha en la radio, porque a ese medio en particular no le parece que eso vaya a vender. Bueno, esas lógicas no estarían primando en nuestros espacios, tanto en los públicos como en los comunitarios. Una pregunta que te iba a hacer era, ¿cómo ustedes habían trabajado en los roles de género en términos de que muchas compañeras han asumido las direcciones en los medios públicos? Y bueno, en Mendoza también tenemos una compañera que hace muy poquitos meses asumió Radio Nacional. Es un momento sumamente importante para todos los colectivos y movimientos de mujeres, pero también de diversidad, digamos. Creo que hay una discusión que se está dando en la sociedad, que bueno, que en algunos lugares será más conservadora, en otros no, pero creo que es un proceso que avanza y que, más allá de que se consolide en ciertas leyes, generalmente el tema de la paridad en cuanto a las listas y la participación política fue un elemento como irruptivo, pero creo que obviamente no es el único y seguramente vendrán muchos más. Creo que hay una visión muy fuerte de una presencia muy importante de mujeres en todo lo que es el sistema de medios públicos, que no tiene que ver con cuántas son directoras o cuántos son directores con el género, tiene que ver con el fortalecimiento que hay ahí. Sí hay cuestiones que nosotros hacemos en relación, que queremos trabajar y que avanzamos más allá de la capacitación en relación al tema de ley Micaela, que es una obligación para todos los empleados de la gestión pública, o bueno, en la presencia también de determinados compañeros o compañeras en distintos lugares. Creo que Rosario había nombrado a Susana Sanz como directora dentro de la estructura de RTA para trabajar contenidos de diversidad sexual y también de género. Para mí no tiene que ver con una ley que hay que cumplir, y en todo caso uno ve cuántos puntos subiste, cuántos sacaste, sino que tiene que ver con una decisión política de dotar de mayor protagonismo a las mujeres y los géneros en los medios públicos. Quiero decir que es importante que el rol de las mujeres en estos lugares tenga una fortaleza también en el esquema de los medios de gestión social, porque se da, porque funciona, y porque también me parece que es parte de lo que nosotros decimos que estamos construyendo. Y como último tema para trabajar, quería preguntarte cómo han ustedes pensado este acercamiento con los medios comunitarios o de gestión social. Les contamos para quienes no saben, desde hace un par de meses venimos trabajando en algunos proyectos junto con la Secretaría de Medios Públicos, medios y contenidos públicos de la Nación, se han hecho reuniones, se han hecho reuniones también para conocer el sector, y la verdad que es algo que en otros momentos no ha sucedido en la historia de nuestro país, por lo menos en términos de comunicación, entonces queríamos saber cómo ustedes habían pensado este acercamiento, por qué convocarnos como medios comunitarios, qué visión tienen de nosotros, incluso algo has dicho en preguntas anteriores, pero bueno, trabajarlo puntualmente y preguntártelo en esta oportunidad. Nosotros le decimos medio de gestión social porque una de las primeras reuniones que he tenido acá fue con Larisa Kerval, que había armado junto con un conjunto de académicos, trabajaron sobre un informe que para mí era lo más actual que encontré en relación a la situación de estos medios. Y ella hablaba de la idea de la autopercepción, como que es importante porque el informe y cada vez que hablábamos con un medio, con algún colectivo de medios, era esto, somos medio cooperativo, nosotros somos medio comunitario, nosotros somos autogestivos, somos micropymes, y era difícil porque siempre entonces, bueno, cuántos son micropymes, o cuántos son canales universitarios, bueno, y después las demandas son más o menos las mismas. No quiero decir que son todas iguales, pero hay grandes grupos de cuestiones que afectan el desarrollo y el trabajo y la tarea de los medios y de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces decíamos que, bueno, pensamos que además de ponerlos en algún espacio físico, por eso se armó una geolocalización que se llamaba Federal, para ver en territorios donde están estos medios, a partir de ahí empezar a delimitar políticas públicas, porque lo que pasaba era que fundamentalmente era, bueno, pauta, que siempre es incompleta, que llegamos tarde, que no avanza para todo el mundo igual, que sabemos que hay otros que tienen mucho más, todo esto que siempre va y viene y que es casi protagónica en la vinculación que tenemos con estos medios, también hay otros elementos que son, como te diría, fundamentales. Y ahí hay que ir avanzando para que, en todo caso, estos procesos que hablábamos al comienzo se inician, pero que también el inicio tenga una planificación, porque uno dice, bueno, es un proceso, entonces, bueno, iniciamos ahora, y no sé cuándo termina o cómo continúa, bueno, en este caso no es así, creo que para nosotros es sumamente importante la visión que se tiene de este universo de medios, de medios de gestión social, por esto que te decía anteriormente, porque son medios que nos parece a nosotros importante fortalecer, no porque son marketineros, o por el rating, o porque producen, o porque se actualizan, sino porque cumplen una tarea central del territorio. Y si no hubiese sido por muchísimos de estos medios, el Estado hubiese llegado hasta cierto lugar, digamos. Seguimos educando, es una muestra de esto, y otras cosas más que se dan en otras comunidades. Es importante que en esos lugares, que son lugares que generan identidad y pertenencia para los conjuntos sociales, el Estado esté presente. Entonces, si el Estado tiene una presencia que es el elemento de la pauta, bueno, ahí nos pasaba que, y nos tocó muchísimo, ahora ya con muchísimo menos no, el tema del administrativo. No, no puedo, es imposible, Renato Puitel, a mí me dicen, no, mirá, flexibilicémoslo, trabajémoslo, presentate, mandá los mails, es una cuestión de mucho trabajo, que ahora está más aceitado, pero que es uno de los elementos, el funcionamiento administrativo. Muchísimos de, nosotros relevamos más de 1.200 medios, y hoy en el mapa federal tenés 400 y algo, porque muchos medios están reconocidos a partir de una persona física. Y si Juan Pérez es el titular de ese canal de televisión, bueno, Juan Pérez tiene 20, 30 colaboradores, que pueden ser voluntarios o no, pero a Juan Pérez no le podemos dar PTA, o no podemos construir, o sea, es una persona física para encontrar reconocimiento. Entonces tenemos que avanzar, fortaleciendo los colectivos de medios, con información, y también con las demandas que los colectivos tienen, pero también que los medios funcionen de mejor manera, porque si no, termina siendo que hay colectivos de medios que tienen un desarrollo importante, pero la situación de cada uno de los medios es bastante complicada. Ni siquiera es que todo a veces está centrado en el tema plata, pero bueno, o porque cambiaron las autoridades, o porque, bueno, hay que ya está más, o que están haciendo otra tarea, etc. Sí, sí, es que el tema de la gestión social implica que, bueno, acá lo vivimos un montón, porque para quienes nos están viendo los contamos que nosotros hacemos de todo, o sea, de todo es de todo, de limpiar, hacer programas, entrevistar, mantener los papeles, y llevar las cuentas del espacio al día, porque por ejemplo acá pagamos alquiler, entonces tenés que ir pensando siempre cómo sostener el mes que sigue, y eso lo hacemos todos nosotros, que sea la gestión social implica que hay un grupo, personas pensando en eso, y es difícil, porque incluso dentro del grupo no a todos les gusta la tarea, nos encanta hacer comunicación, pero mantener los espacios administrativamente es una cosa más, y en el sector sin fin de lucro cuesta muchísimo, en general, en las uniones vecinales, en los clubes, se entiende, pero bueno, en eso también estamos, tratando de sostenerlo. Es como cuando uno hace el ocro, viste, a todo el mundo le gusta comer el ocro, pero a todo el mundo se tiene que poner a picar, porque si no, no comés, es así, todo fuera picando. Claro, bueno, igual nosotros pensamos una herramienta que calculo que este mes por ahí ya la podemos poner en línea, que es una plataforma virtual que se llama Sinergia, que en realidad lo que nos dimos cuenta, casi todo el trabajo de estos medios en las provincias, era disparo, te diría que funcionaba de distintas maneras, entonces, una parte importante de los medios de gestión social articulaban en cada provincia con desarrollo social de la provincia, lejos de la Secretaría de Medios, o lejos de algo vinculado con la cuestión del trabajo, era como una tarea social el laburo de estos medios, y para nosotros no es una tarea social, cumple un rol social, pero fundamentalmente es un rol comunicacional, y aparte, ni que hablar en relación a la cuestión del contenido, hay otro tema, una cosa es informar y otra cosa es producir contenido de cada uno de los lugares. Entonces nos dimos una tarea que viene ahí, que es hablar con los ejecutivos de cada provincia en relación a la comunicación, y también con el ámbito legislativo que tenga cada provincia en relación a lo comunicacional. Después, la segunda demanda fuerte era la de la cuestión de equipamiento, el adecuamiento tecnológico. Vos tenés una, dos, tres computadoras, ojalá que no pase nada, porque una computadora ahora es un gasto importantísimo. Sí, claro. Es la situación que vivimos. El equipamiento es un elemento muy fuerte, que tenemos que ver cómo resolverlo, pero también cómo pensarlo, porque también hay una cuestión que es que es difícil, más allá de que vos tengas o no tengas, ¿no? Si vos no tenés, es difícil que vos puedas armar otro tipo de contenidos. Es como que corres en muchísimas desventajas. Entonces ahí no tiene que ver solamente con la capacidad de hacerlo, sino también de poder hacerlo bien. Hay muchas veces a los medios de gestión social, que parecen ser como los medios chicos, ¿no? Los medios pobres. Bueno, sí, si no tenés nunca estas herramientas, no vas a poder producir otra cosa de otra calidad, en todo caso, en HD. Y además de esta cuestión del administrativo y del equipamiento, nos pasó la cuestión de lo que es la capacitación, que no tiene que ver solamente con Big Data, o realidad aumentada, o grandes herramientas tecnológicas, hoy quizás con otro... Sino que son actores sociales, territoriales, locales, que por ahí se acercaron al medio, o por contención, o porque un vecino les dijo, y les gustó, adultos mayores, que por ahí tienen más tiempo, y quieren vincularse desde acá, o que fue una deuda pendiente, en otra etapa. Nada, y están ahí. Están frente a un micrófono, están frente a una cámara. Como te decía antes, cualquier persona puede construir. Pero está bueno que también los medios tengan la herramienta de poder hacer de esto una cuestión planificada. Hay muchísimas herramientas de hacer profesional. Nada, ahí hay la tercera demanda fuerte, que en todas, digamos, tenemos que construir política. Casi te diría que que hoy lo que entiendo que podríamos llegar a hacer en este año que se está terminando es avanzar con una propuesta más específica sobre la idea de equipamiento, que eso es difícil, pero no imposible. Sumar cuando cuando se lanzó y se planteó que era este complemento, esta ayuda para para los gastos corrientes. Nuestra idea es de ampliarlo a una segunda instancia no solamente con los montos, sino también con especificaciones más puntuales y queremos que vaya hacia el tema de equipamiento. Y después también, si nos da el tiempo de todo lo que queremos hacer, es el tema de producir contenidos. Para mí es sumamente prometedor en este contexto de pandemia la generación de contenidos federales y que todos esos contenidos tengan pantalla, tengan micrófono, que salgan, que nos ayuda a nosotros a construir y a mejorar la visión que tenemos de todo lo que pasa y que hay veces que uno está muy ensimismado en lo que pasa en grandes medios o en grandes ciudades y hay una realidad que es mucho más rica y productiva. Bueno, Jorge, gracias. Gracias por darnos este largo pero rico rato para Giramundo Televisión Comunitaria. Seguramente, bueno, quienes nos vean también pueden hacer otras preguntas, nos las pueden alcanzar, te las podemos trasladar y seguiremos trabajando de conjunto de acá en adelante todo lo que ustedes también necesiten. en el canal está las 24 horas saliendo al aire, quienes nos ven lo pueden contar, nos llegan siempre muchos mensajes al WhatsApp, así que gracias y esperamos, bueno, encontrarnos pronto de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a la orden, en lo que haga falta se puede ayudar desde acá, nos llaman. Gracias.